Rafaela de Oro Fue sin ser lejos y me dijeron que allá estaba Pero cuando yo llegué se había ido pa' Corozal Te ando buscando, regresa a mí Porque no puedo vivir sin ti Que la vieron por San Puesi, que iba rumbo hacia Tuchín Y yo muriendo de pena, porque no está junto a mí También llegué hasta la Y, a ver si por ahí andaba Pero nadie dijo nada, que no han visto esa mujer Llegué a Ciénaga de Oro, angustiado y muy solito Y esto me dijo un chofer, que por ahí nadie la ha visto Te ando buscando, regresa a mí Porque no puedo vivir sin ti Para que se lo goce Iván Yepes, Lucho Montes y Emiro Peral Roger, Alex Smith y Jason El auténtico, el chino Me mandaron un aviso Que la vieron en Pelayo Y ahí salió para las flores Que iba con rumbo hacia el mar Y si alguien la ve le dice Que loco la ando buscando Y si no la encuentro pronto La pena me va a matar Te ando buscando Regresa a mí Porque no puedo Vivir sin ti Donaldo Rodelo Y Frank Romero Hernández Que la vieron por el ley En el bus, el limoncito Yo triste y desesperado Que ya no sé cómo hacer También la vieron paseando En las playas de Moñito Yo siguiéndole los pasos En busca de esa mujer Lenis cumplido Dígale que si me va a dejar morir Un amigo me llamó Que la vio por San Bernardo De inmediato yo llegué Y en el parque la encontramos Te ando buscando Regresa a mí Porque no puedo Vivir sin ti Jorge Valdés Y Carlos Ortega Firmes